Antes de empezar con el video, si te apasiona la literatura, pues te invito a suscribirte al canal Arcades Books. Te dejaré un enlace en la descripción. El cálculo mental puede parecer difícil, pero tu cerebro también puede hacerlo con algo de práctica y algunas herramientas matemáticas para facilitar las cosas. George Borsky enumera en Gizmodo algunos trucos. Estos 5 te ayudarán a depender mucho menos de la calculadora. Suma y resta de izquierda a derecha. Nos enseñaron a hacerlo al revés, lo que tiene mucho sentido con papel y lápiz. Pero empezar por las cifras altas es más intuitivo para el cálculo mental y te ayudará a descomponer el problema. Así, si tienes que sumar 58 más 26, calcula 50 más 20 es igual a 70 y 8 más 6 igual a 14. Por último, solo queda calcular 70 más 14 igual a 84. Simplifique el problema cambiando temporalmente algunos valores. Por ejemplo, si necesitas calcular 593 más 680, suma 7 a 593 para que se quede en 600, que es un número más manejable. Calcula 600 más 680, que es igual a 1280 y no olvides restarle los 7 que añadiste antes. El resultado es 1273. Puedes hacer lo mismo con la multiplicación. Para 89 por 6, calcula 90 por 6 y luego resta los 6 que te sobraban. 540 menos 6, 534. Descompone el problema grande en varios problemas pequeños. Por ejemplo, para multiplicar un número por 8, equivale a doblarlo 3 veces. Así que para calcular 12 por 8, puedes doblar 3 veces el 12. 24, 48, 96. Si quieres multiplicar por 5, primero multiplica por 10 y después divide por 2, que suele ser más fácil. En este caso, si tienes que calcular 18 por 5, harías 18 por 10, que es igual a 180. Y después, 180 dividido entre 2, que es igual a 90. Mueve la coma para calcular porcentajes. Imagina que estás en un restaurante y la cuenta es de 112,23 dólares. Quieres dejar una propina del 20 o del 15%, pero no sabes calcularlo. Empieza haciendo el 10%, que es más fácil. Solo tienes que mover la coma decimal, un dígito a la izquierda. Serían 11,22. Para calcular el 20, simplemente doble el resultado. Serían 22,44. Para calcular el 15%, súmale la mitad. Serían 11,22 más 11,22 dividido entre 2, que sería igual a 16,50. Ya lo tienes. Recuerda los trucos que te enseñaron en la escuela para multiplicar de cabeza. Por ejemplo, sabes que todos los números multiplicados por 5 terminan en 0 o en 5. Multiplicar por 12 también es fácil. 12 veces un número equivale a 10 veces el número más 2 veces el número. O sea, 4 por 12 es igual a 4 por 10 más 4 por 2, que es igual a 40 más 8. Multiplicar por 15 es igual que multiplicar por 10 y luego sumar la mitad. 4 por 15 sería 4 por 10, que es igual a 40. Y 40 más 20. La respuesta es 60. También hay un truco para multiplicar por 16. Primero multiplica el número por 10. Luego multiplica la mitad del número por 10. Y por último, suma el número y los dos resultados intermedios. Es decir, 24 por 16 es igual a 24 por 10 más 12 por 10 más 24, que es igual a 240 más 120 más 24, que es igual a 384. Vale, este último truco es más enredado, pero funciona. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado este video, no olvides compartir con tus amigos, dejar un like y obviamente suscribirte. Deja en los comentarios algún otro truco que te sepas que yo no haya mencionado, para que así la comunidad crezca. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!